Bueno, y abrimos nuestra columna de salud con nuestra fisioterapeuta de cabecera Cristina Hernández. Vamos a hablar, según lo que proponió Cristina hoy, del dolor en la espalda baja. Yo antes de salir a él le preguntaba, ¿cuál es la espalda baja? ¿Dónde identificamos la espalda baja? Pero además las consecuencias justamente de debilidades musculares a nivel de cadera. Todo esto puede llegar a repercutir de manera compleja para la marcha de las personas. De todo esto hablamos con Cristina. Cristina, buen día. Hola, un gusto, como siempre. Ilústreme e ilustre a los televidentes, ¿cuál es la espalda baja? Tenemos imágenes que va a ser más ilustrativo. Pero hay una zona que es entre la zona lumbar, digamos, las vértebras lumbares, y la región glútea. Este es una zona donde aparecen, si podemos palpar, dos huesitos, que son en la parte central, digamos, de las espinas ilíacas. Ahí se insertan músculos importantes, que son, sobre todo, que vamos a ver después en imágenes, el glúteo medio, que es un músculo. Ahí, por ejemplo, ahí estamos viendo imágenes. Ahí tenemos la zona que estamos hablando. Ahí podemos distinguir el glúteo mayor, que es un músculo muy potente, y el glúteo medio, que está inmediatamente por debajo de él, y se inserta entre la espina ilíaca póstero superior y póstero anterior. Se desplaza en toda esa zona. Está visto lateralmente, ¿verdad? Claro. Ese músculo, es el glúteo medio, es un músculo estabilizador de la marcha, y tiene que estar fuerte, entrenado, o sea, para poder... Ahí el colega está mostrando la zona. Hay dos huesitos ahí que se palpan. Esas son las espinas ilíacas a lo que me refería, ¿no? La espina ilíaca póstero superior, y ahí es donde se inserta el glúteo medio, que es muy sensible a la palpación, el dolor que se siente en esa zona. En esta posición, en la posición que estábamos antes, por ejemplo, se puede fortalecer el glúteo medio, que ya lo habíamos mostrado en otra oportunidad. Acá tenemos, cuando a la persona le dificulta mantener el equilibrio en una pierna sola, ahí podemos decir que una de las razones puede ser la debilidad del glúteo medio. Y acá tenemos un ejercicio donde, poniendo el dedo pulgar en la zona del dolor, presionando, flexionamos la pierna superior en posición de cubito de lateral, hacemos una flexión de cadera hacia abajo, y después la extensión de la pierna y elevación en abducción. Mantenemos unos segundos y volvemos a flexionar, rodilla al frente y abajo, pierna atrás en extensión de cadera, después abducción, siempre manteniendo la presión en la zona dolorosa. Esos ejercicios alivian el dolor. Alivian el dolor, ¿sí? Y después vamos a ver, hemos visto también en otra oportunidad ejercicios, acá por ejemplo tenemos un ejercicio que va a ayudar a fortalecer el glúteo medio, que es justamente el músculo que necesitamos para mantener esa estabilidad, pero a su vez va a lograr un alivio de ese dolor. ¿Ahí está contra la pared? Ahí está, contra la pared, levanta la pierna del lado de la pared y va a elevar la cadera. Si pueden ver, presiona la pared y eleva la cadera del lado, hacia donde está, hacia la pared, eleva la cadera y después la hace descender. Mantiene unos segundos, acá ha visto de frente. Ahí está, eleva la cadera y vuelve a descender. Pueden hacer 10, 15 repeticiones, o series de 15 repeticiones, dos o tres series, y descansar y relajar la musculatura. La posición para la relajación puede ser acostado, boca arriba, con las piernas flexionadas, llevar la rodilla al pecho, que toda esa zona, digamos, lumbosacra, ¿ah? Y sobre la zona de las espinas ilíacas, se distienda, se afloje. ¿Qué consecuencias trae la debilidad de estos músculos? Bueno, uno de los mayores problemas es la inestabilidad en la marcha. La debilidad de ese músculo, ese músculo es como ese estabilizador de la cadera. Cuando vamos caminando, puede ser que si hay algún problema en la marcha, en la caminata, en el piso, por ejemplo, y perdemos estabilidad, la capacidad de abrir la base de sustentación para mantener el equilibrio, a veces ese impulso y el freno que nos puede poner el músculo no es suficiente. Entonces, justamente por debilidad. Entonces, la persona puede irse, caerse lateralmente, ¿ah? Y aparte es importante, toda la región glútea es muy importante para la marcha, para estabilizar y mantener una marcha continua sin dolor en otras zonas. Porque cuando hay grupos musculares débiles, generalmente el cuerpo sustituye. Sobrecargas otros. Sobrecargas otros y ahí vienen las desviaciones de columna, los problemas en otro tipo de músculos. Entonces, fortaleciendo los músculos que pertenecen y justamente actúan preponderantemente en la marcha, es como evitamos estos problemas. Sobre todo en personas mayores, he visto muchos casos donde el glúteo medio está muy débil y ahí vienen los problemas de inestabilidad e inseguridad al caminar. Que es muy peligroso, obviamente, porque una caída de una persona mayor en la calle puede traer consecuencias muy, muy importantes. Está claro que uno puede sentir dolor en esa zona, pero no puede identificarlo. Es decir, esto tiene que ser diagnosticado por un profesional. Exactamente, a eso iba. Es importante tener el diagnóstico diferencial porque pueden haber otras razones. Claro, por eso preguntaba. Pueden haber otras razones. Puede haber un compromiso de inervación, de la raíz nerviosa, otro tipo de cosas. Pero, descartando todo ese tipo de cosas, es importante verificar la tonicidad de los músculos. Si tenemos músculos fuertes, ¿cómo? Para soportar nuestra marcha. ¿Qué rol juega la fortaleza abdominal para todo eso? Porque, digamos, tener también debilitados los abdominales hace que recarguemos quizá esa zona del cuerpo. Por eso me refería a que es importante fortalecer todos los grupos musculares que intervienen en la marcha. Para nosotros tener una buena postura lumbar, es importante que la contención abdominal exista. Si tenemos un abdomen laxo y no tenemos una capacidad de contracción y de retraer nuestra columna hacia atrás, podemos llegar a una hiperlordosis. Y ahí puede ser una de las razones que también provoque este dolor de lo que estábamos hablando. Entonces, es importante la pared abdominal, la región glútea, glúteo medio, glúteo menor, glúteo mayor, para tener una marcha estable. Inclusive, la fortaleza de los músculos de la región glútea y de la zona lumbosacra, es importante para tener hasta un buen rodamiento del pie. Si yo puedo dar una flexión de cadera, un buen paso, una extensión en la marcha, puedo tener un buen apoyo plantar en la marcha. Si esos músculos no me acompañan, generalmente puede ser que la persona arrastre y golpee al caminar. Es importante mantener toda una tonicidad completa para evitar accidentes, sobre todo. Muy bien, una vez más, muchas gracias a Cristina Hernández por todos los consejos. Vamos de a poquito a ir... Además, ahora empieza el tiempo lindo, ¿verdad? Ahora se puede salir a caminar, es importante salir a caminar, con una buena contención abdominal, hacer ejercicio también localizado es importante, pero caminar es bastante... Es fundamental, sí, sí, sí. Bueno, Cristina Hernández con nosotros en la mañana de Arriba Gente. ¡Gracias! ¡Gracias!